El corazón de Gaurab trabaja por debajo de su capacidad. El costo de la cirugía es de un millón y medio. ¿Millón y medio? Lo voy a conseguir. Mire, señor, esta póliza es inválida. Además, ¿qué sucederá si no sobrevive? ¡Pero hoy quiero a mi hijo, Ravi! ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Sobrevivirá. Para salvar a los que más amas. El precio de una vida. Solo por Simundo. Te encanta.